es una mujer es una mujer es una mujer mira ese bebé que dijo mira traigo un bebé agárrala agárrala traigo un bebé agárrala no mames wey el biberón Saray el biberón ¿dónde está wey? el biberón wey mira ahí está la vieja ahí está la vieja mira la va correteando la va correteando el hombre la va correteando el sin camisa wey la va correteando wey no lo logro ver mira aventó algo de acá acá ven ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? allá va vacuna ve la hueá por mí y está llorando le estoy diciendo que grite ¿qué pasó? mira ese del niño desapareció ¿qué pedo Saray? ¿qué pasó? iba con el niño con una veladora Saray ¿en serio? ahí lo miramos ya dé cuenta ya dé cuenta que lo estoy llamando al niño y me responde pero a la vez como muy delgaditos como si no pudiera gritar bien ¿cómo lo viste a gritarse? se gritó ¿cómo se grita el niño como me están haciendo algo? pequeño pequeño solamente te queremos ayudar mi amor dinos en qué parte estás no tienes que estar aquí solito en el panteón corazón oye me están muy nervios si tienes miedo uy Saray 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 para acá Saray ven pasa Saray pasa haz otro río pequeñito haz otro río mi amor queremos verte niño te quiero ayudar pequeño dime dime uy es una mujer es una mujer eso sí ¿qué es una mujer? es una mujer ¿qué es que te se hagan? traje un bebé a las manos 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 mira está rullando el bebé mira ese bebé ese bebé ese bebé ¿qué dijo? dale dale corre por acá corre a la derecha ¿qué? 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 ¿qué es el bebé? güey lo traje un bebé a las manos desapareció güey aquí estaba aquí estaba cabrón ay no mames ay no mames güey miércoles ¿qué es esto? Lalo hasta se le cayó un zapato al bebé güey oye ¿qué pedo güey? se le cayó un zapato al bebé güey no mames güey ¿qué hay ahí Saray? ¿qué hay ahí Saray? ¿aló la botella? ¿hay algo? ¿todo bien? ¿todo bien? amigos Saray ¿qué encontraste? ¿todo bien? no todo bien no veo nada probamos botellas de agua y otras así de trolí órale oye ¿cómo es posible que sea un bebé? mira y tiene el 666 Saray trae un bebé en las manos ¿sí? o sea trae un bebé en las manos pero mi pregunta es ¿qué está haciendo con ese bebé? con esas invertidas exactamente es como si lo estuviera hoy hoy mira mira trae un bebé agárrala agárrala trae un bebé trae un bebé agárrala agárrala no mames güey el biberón Saray el biberón ¿dónde está güey? el biberón güey amigos somos 35 mil personas compartan amigos anda la mujer toda loca con un bebé y me acabo de decir eso que entró un güey sin camisa ¿eh güey? ¿neta? un señor güey ¿en serio? no mames güey no le querrán hacer algo al niño güey no sé güey hay que buscarlo hay que buscar a ese niño güey compartan amigos si acaso el familiar de este niño lo conoce a alguien por favor hay que buscarlo hay que buscarlo y el niño y el niño que vivió Chucho sin camisa de 6 años dijo hay que buscarlo falta un niño y falta un niño también güey porque ese es un bebé no sé no sé qué tiempo tengo pero ese es un bebé a lo que ya tiene y si no güey aquí llamaron a la policía güey hay que llamar a las autoridades correspondientes amigos amigos somos 37 mil personitas amigos compartan amigos compartan porque Dios mío santo ¿qué anda haciendo un bebé? no José falta el niño el niño de 6 años ten cuidado ten cuidado ahí está parado güey ahí está parado güey Lalo ¿estás escuchando Lalo? hay que buscarlo ahí está parado güey vente vamos no vamos pero no sigue no 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 enseña pero se va a ir Jelena alguien se escondió aquí Saray Saray alguien se escondió aquí qué pedo güey ¿están viendo los gritos? sí muy bien son del fondo son de acá al fondo son del fondo son del fondo mira mira el niño sin camisa el niño sin camisa el niño sin camisa llegaron un montón de personas llegaron un montón de adolescentes llegaron un montón de adolescentes amigos pero un montón un montón miren ahí están amigos llegaron un montón de adolescentes como que nos quieren distraer para que no vayamos donde está esta mujer con los niños porque ahí están amigos miren miren qué montón van entrando son aproximadamente como unos 10 12 familias miren son demasiados yo digo que nos quieren distraer todos estos muchachitos que llegaron pasó un niño sin camisa güey encontramos una mujer con un niño colgando güey y ahora todos estos niños están en el cementerio güey y son o sea son niños esos muchachos yo creo que el más viejo tendrá unos 15 años pero dicen que venían a buscar algo no sé si es el niño hay que buscar otro primero güey pues hay que estar al pendiente de ellos hay que encontrarlo la mujer la mujer la mujer la mujer que pedo que pedo ay no mames nos están distrayendo güey nos están distrayendo ¿dónde pasó? ¿dónde pasó? búscala 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 güey búscala si se vende por la ventana si mira va a pasar alguien mira va a pasar alguien córralo corre por la ventana venga amigos compartan porque si conocen a esa mujer amigos por favor llamen a las autoridades amigos o avísenos a los familiares amigos que vengan por ella oye es que a mi también sospecho que le está haciendo algo muy grave al niño uy uy ¿qué quieres? ¿qué quieres? hablo 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 ¿dienes que lo que quieres? son voces de hombre no sé se están escuchando voces de hombre Saray ¿qué está pasando? Saray las voces de hombre se escuchan clarito Saray vamos a checar vente Lalo vente güey Lalo vente ahí está la vieja ahí está la vieja mira la va correteando la va correteando el hombre la va correteando el sin camisa güey la va correteando güey está huyendo está huyendo miraron a la persona sin camisa si yo la vi yo la vi no es un niño es una persona Saray la está correteando aguas Saray aguas cuidado Saray ¿dónde anda? ¿qué pasó? oye la está correteando Saray la está correteando amigos compartan amigos la está correteando la pobre mujer ¿sabes que te lo quiere quitar? no sé Saray ¿tú qué quieres Lalo? ¿no será el papá del bebé? yo no le vi eh güey si no encontramos a la mujer vamos a llamar a las autoridades hay que llamar a la policía le está dando haciendo daño al niño aquí está muy peligroso hoy Saray la boca más rápido amigos porque a mí también se me está apagando mira el remolino cómo se hace Saray mira José vea cómo se está haciendo güey ¿cómo se prendió el fuego? ¿quién está allá? este ritual lo que está quemando Saray amigos todo lo que está haciendo esta mujer con este bebé recién nacido Saray está destruyendo todo ese trabajo que esperemos ese niño se encuentre bien y esta mujer recapacite lo que está haciendo amigos vámonos ey ¿no salió por allá? sí vámonos ¿qué hago? ¿qué hago? estoy solo yo le dije a los plebes que me iba por el carro y no fue así plebes uy no mames güey cortaron cartucho cortaron cartucho ay güey ay güey ¿dónde corro? cortaron cartucho una pistola una pistola fue una pistola ay güey ya me voy ya me voy ya me voy una pistola cortaron cartucho cortaron cartucho cortaron cartucho cortaron cartucho